Seguimos con más información. Tras un intenso operativo en Manaví, desarticulan una banda delictiva que tendría nexos con la organización de narcotráfico liderada por alias Gerald. Desde Manta saludamos a Estefanía Vélez de nuestro canal aliado Manavisión para conocer más detalles de este operativo denominado Fortaleza 1. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. La policía realizó esta madrugada un operativo donde capturó a 24 personas vinculadas con delitos de delincuencia organizada. Estas personas tendrían una relación con la presunta REC dedicada al narcotráfico que supuestamente era liderada por Washington P. alias Gerald, quien permanece detenido en Colombia con pedido de extradición hacia los Estados Unidos. Esta operación dejó 16 vehículos incautados, 3 armas de fuego y el decomiso de dinero en efectivo. Escuchemos las declaraciones del fiscal César Suárez Pilay, quien lideró el operativo. Tenemos varios detenidos, evidencias y varias evidencias que sustentan los delitos que el fiscal investigaba dentro de esta delincuencia organizada. Entre ellos el robo de vehículos, extorsión, enriquecimiento privado no justificado y otros delitos más. Varios miembros de la organización que están relacionados a la organización de Gerald están también vinculados en esta organización delictiva. Esta operación denominada Fortaleza 1 también se extendió a otras provincias como Guayas, Cotopaxi y Azuay. Debemos destacar que en los operativos participaron más de 100 policías y 20 fiscales de los cantones Manta, Portoviejo y Chone. Está previsto que en horas de la tarde el ministro del Interior se pronuncie sobre este tema en una rueda de prensa en Cruzita. Es la información a esta hora. Nos despedimos y volvemos con ustedes a Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a nuestros aliados de Mana Visión.